Hola, te voy a hablar de la cadencia andaluza, cómo la puedes reharmonizar y qué escalas puedes utilizar para improvisar. Así que espero que te sea útil este video. La cadencia andaluza es una progresión de cuatro acordes, algo como esto. Eso que hice fueron los acordes La menor, Sol, Fa y Mi. Y esto lo puedes reharmonizar y para que no suene de manera tan básica. Sin embargo, antes de explicarte la reharmonización, te voy a hablar de dónde surge esta cadencia. Esta cadencia surge de la combinación de los acordes que tienen dos escalas. Los primeros tres acordes se producen de la escala menor natural o eólica. Entonces, en la tonalidad de La serían todas las teclas blancas del piano o La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Y eso tiene como acordes al primer grado La menor, luego séptimo grado mayor, Sol, sexto grado mayor. Pero cuando vamos a la dominante, este acorde surge de la escala menor armónica, de La, porque estamos en la tonalidad de La para este ejemplo. Porque la tonalidad de, o la escala de La menor armónica, tiene el Sol sostenido, a diferencia del modo eólico que tiene Sol natural. Por lo tanto, es un acorde que se relaciona con esta escala. Ahora, en cuanto a la rearmonización, puedes hacer algunas cuantas cosas interesantes para que no suene tan básico como las triadas que toqué al comienzo. Y sería lo siguiente. En primer lugar, tocas los intervalos de séptima de esos acordes. En este caso, para el primer acorde le añades un intervalo de séptima menor. Entonces tienes un La menor siete. Haces lo mismo sobre el siguiente acorde. Entonces tienes un Sol siete, por ejemplo, en el séptimo grado. Luego en el sexto grado tendrías un acorde mayor siete. Y en el último acorde, La dominante, tienes un acorde de séptima dominante. Como este. Esto también lo puedes llevar a otro nivel añadiendole a las novenas. Por ejemplo, La menor siete con nueve, Sol siete con nueve, Fa mayor siete con nueve, y sobre el acorde dominante, novena memoria. O aquí en la inversión. Muy interesante. Cuando estás en el Sol, por ejemplo, luego de tocar el La, en lugar de tocar la quinta, puedes cambiar este intervalo por la terciada. Y le añade más tensión al acorde o a la música. Luego, el Fa mayor siete lo haces con la novena. Y el último acorde lo vas a hacer alterado. Por ejemplo, aquí. Si tienes dudas con los acordes alterados, puedes ver este video que te estoy dejando para que aprendas cómo construirlo. Ahora, el acorde alterado se forma con la primera, tercera, quinta aumentada, intervalo de séptima, menor, y la novena aumentada. O la novena bemol. Pero en este caso, estoy utilizando la novena aumentada. ¿Ok? Entonces, voy a hacer esa cadencia con esos acordes extendidos. Suena mucho más tenso. Dependiendo del género que estás tocando, puede que te convenga añadirle tanta tensión o quizás quitarle. Pero bueno, eso ya te lo dejo a ti. En cuanto a las escalas que puedes utilizar para improvisar, son tres escalas que te voy a dejar. En primer lugar, puedes utilizar la escala menor natural o eólica sobre los tres primeros acordes. Independientemente de que estés utilizando las extensiones que te mencioné antes. Porque la escala tiene las notas de todos esos acordes o que conforman todos esos acordes. Cuando vas al acorde dominante, en el caso de la menor, como mencioné, mi7, utiliza la escala menor armónica de la. Pero también puedes utilizar, por ejemplo, la escala alterada. La escala alterada va a sonar bien sobre el acorde alterado. Si lo haces alterado. Y bueno, le va a crear todavía muchísima más tensión a tu música. Ahora, hay muchas otras técnicas para improvisar. Muchas otras técnicas, por ejemplo, para reharmonizar los acordes. Y te recomiendo que si te interesa, escuches música de flamenco. A mí particularmente me encanta, me gusta muchísimo. Me parece que esa música es espectacular y ellos también reharmonizan los acordes de otras maneras. Que le añaden mucha más tensión, lo cual es típico de esa música. Y otras escalas para crear unas melodías increíbles. Así que, bueno, espero que este video te haya gustado. Si es así, da los pulgares arriba. También te puedes suscribir a mi canal. Y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Chao. Chao. Chao.